Acudir a lugares así como Esperantra en el que dan esperanza, dan esperanza y creo que eso es importante, no desesperarse, pero también es importante a todas las personas que puedan tener este diagnóstico. Es que uno tiene que poner fuerza y quietud y también decir que mientras existan personas como tú, como tu equipo, que hacen instituciones solidarias, creo que son muestras de que el ser humano unido, solidario y con amor a Dios hace mucho.